de la isla de San Fernando. La isla de San Fernando 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 de la palma, odiciando tu visión, no siendo siempre fallada, perdería tu sentido, por contemplar lo que a ti cabida que te regala, a ti mi torre que te regala. Estoy escuchando a Juan Maltorro, estamos aquí en conexión con la radio, nuestro Juan Maltorro ahora mismo, con este tango en homenaje a la Torre Tavira. Segundo de los fundos ya, comienza San Roseta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!